Hola que tal gente de youtube, hoy les doy un nuevo video, gente, en esta ocasión les traigo el resumen de FUT Champions con este equipito No me fue mal la verdad para el equipo que es, porque no es un equipo super millonario o caro Es un equipo la verdad que yo creo que cualquiera se lo puede hacer El jugador más caro es este Rossi, que me costó en torno a 90 mil monedas, creo, 74 mil, yo creo que ahorita está más barato incluso Y es un equipo muy competitivo, muy divertido, evidentemente he cambiado aquí por Chicharito, por Rui Díaz Aunque me dio un buen rendimiento, Chicharito, vean, en 59 partidos lleva 68 goles, 26 asistencias, saliendo de cambio la mayoría de los partidos Posuelo, muy buena carta también, me gusta el tipo de jugador que es, 29 partidos, 27 goles, 11 asistencias para jugar en banda izquierda Es bastante para uno de mis jugadores, es bastante para un jugador que juega en banda en mi equipo Así que estos son los datos más destacables del equipo, Matuidi, muy buena contención La defensa muy sólida, Opar es una bestia, sigue rendiendo brutal, los laterales bien, cumplidores Un buen equipo, por ahí cambiaría el Odeiro por algún otro jugador si se pudiera, por Nani por ejemplo, si llegan las monedas Pero bueno, esta es mi opinión del equipo, la verdad es un equipo bueno para divertirse, obviamente no es para competir, es para divertirse Pero si puedes divertirte y aparte llegar a un Oro 1, si eres mejor Elite 3 tal vez, si puedes obtener buenos resultados con este equipo Vamos a comenzar con el resumen, comenzamos con este partido contra este equipazo que tenía a Nani Era el único jugador, todos los que me faltaban a mi Y pues vean, el equipo del rival era bastante sólido, tenía muy buenos rojitos, eso significaba que el rival jugaba bastante bien Porque acá estaba buenos rangos Aquí se viene el golazo de Nani, la verdad me hace destrozos, pero luego mi chicharito dice, calmados, se la toca para Lodeiro Lodeiro se quita ahí a media defensa con un par de fintas Vean, Lodeiro, de frente a largo Lodeiro, pues no falla, tiene muy buen tiro Lodeiro, eso sí, pero fuera de eso no destaca mucho en nada Aquí pierdo el balón tontamente con Matuide por hacer una finta de más Opara alcanza a meterle el cuerpo, pero aunque lo quería cerrar con Fosu o Mensa, el otro central, no alcancé Y Nani es una bestia, la verdad, Nani es un bestial Y me notaba el gol, luego en tiro de esquina salía un poco bien yo, pero vean el golazo que se marca Figo Aquí nada que hacer, la verdad, estos tipos de goles, pues nada que hacer, la verdad nada que hacer Hago cambios, meto al Chucky, meto a Bamba Y pues vamos a lo que sigue, pase de Jonathan dos Santos para Pozuelo Que vean lo que se marca Pozuelo, los cinco de Pideville de Pozuelo marcan mucha diferencia La verdad, define súper bien con las dos piernas Luego Bamba para Pozuelo, Pozuelo para Bamba Pozuelo, ahí yo trataba de volver a recuperar el balón Pero le quedaba a Rossi que tocaba para el Chucky El Chucky marcaba el 3 a 3 al minuto 85 Me daba la esperanza de remontar el partido Y para acabarse ya al minuto 92, tocaba para el Chucky, para Bamba Bamba se iba de frente al arco Me recortaba al portero y tiraba Amortaba el 4 a 3 a mi favor Y remontamos este partido de manera brutal Bamba, muy buen revulsivo, lo estoy usando titular incluso Me di a mi Neymar para meter a Bamba, es muy buena carta El tiro a veces, ah no sé, me parece un poco irregular de Bamba Pero ya hice review, ya hablé de Bamba, es muy buena carta También hoy salieron los team of the group stage de la Conmebol Muchos esperábamos, todos de Latinoamérica que no salieron Pero pues a ver que más salen en estos días A lo mejor les traigo review de algunos jugadores de Conmebol Hay unos que otro interesante, a ver si alguno les puede llamar la atención más que otro Habrá que ver Aquí Pozuelito, vean como se quita a los rivales Y marcaba el gol Pozuelo 1 a 0 ponía el marcador Les menciono, Pozuelo es muy buena carta para jugar O sea, yo estoy usando banda izquierda y me rinde brutal A mi los jugadores de banda no me suelen marcar tantos goles Como marcó este Pozuelo Si me marcó tanto es porque realmente es muy bueno Aquí robaba el balón, la verdad el rival se equivocó Y pues marcaba el 2 a 0, minuto 18 apenas Luego al minuto 16 Pozuelo otra vez Influyendo en el juego, tocaba para Chicharito Chicharito ahí perdía el balón con Matuidi Muy raro la verdad, pero bueno Buen gol del rival, 2 a 1 Minuto 31, Chicharito al espacio Se metía ahí Lodeiro Buscaba a Rossi Y Rossi le quedaba otro rebotito ahí La verdad bastante circunstancial 3 a 1 lo poníamos en el marcador Igual el partido estaba siendo muy muy fácil Minuto 50, Matuidi para Rossi Rossi con un movimiento de cuerpo se quitaba la defensa Luego una finta para quitarse el portero Y de frente al arco nos poníamos 4 a 1 4 a 1 en el marcador Luego 4 a 2 me marcaba el rival Que no sé por qué se perdió ese clip A veces se cortan unos clips y pues no los tengo Pero de todas maneras el partido estaba controlado Minuto 83, una serie de fintas ahí para recortarme al central Y pues marcaba el 5 a 2 Más que victoria me decía para oro 3 Íbamos bastante bien para este punto Llegaba a ponerme 14-3 creo que estuve Entonces era muy buen récord para equipos temáticos Sobre todo Me quedaban muchos partidos para llegar a oro 2 Este partido es para oro 2 Otra vez Nani, otra vez Figo Esta vez estaba Idy María No sé si era el mismo rival con el que me enfrenté para plata 1 Creo que sí Pero igual el equipo era muy similar Y el rival ese pues ya vieron que era bastante bueno Pero pues le logramos sacar la victoria Y ahora vamos a ver qué tal quedaba el partido Aquí le hago sus destrozos a su 1 bisaca Y anotaba gol con Rossi Luego aquí Matuidi tocaba para Jonathan Dos Santos Que también es una muy buena carta Sigue rindiendo bien Para Lodeiro Lodeiro buscaba el espacio de Chicharito Chicharito ahí se le metía la espalda al central Que es algo que me encanta de Chicharito Cuando hice la review lo mencioné Que pica los espacios Yo creo que abriendo el espacio Es de las mejores cartas que hay en el juego Bamba Aquí se quitaba con una finta al defensa Que se iba de largo Después Vean aquí Abría el espacio para Rossi Y Rossi definía Muchos a veces se quejan de la gente que hace skills así como al aire Por decirlo así Pero no se dan cuenta que abren este tipo de oportunidades Ahí con esos recortes que iba haciendo Me quité al central que se fue de largo Y luego abrí el espacio para que Rossi picara Este tipo de cosas nos que ayudan El rival se salía del partido Nos llevamos la victoria Oro 2 Nos poníamos 17 Nos quedamos con 5 partidos restantes Ya no podíamos llegar a Elite 3 Pero pues Elite Perdón Elite 4 Oro 1 estaba pues a la palma de la mano Así que llegaba Ganaba los 2 partidos seguidos que necesitaba Me quedaban 3 partidos Y necesitaba ganar 1 nada más para Oro 1 Este era mi Mi partido El primero de esos 3 Bastante buen golecito aquí en Pozuelo La verdad que Ojalá hubiera tenido otro partido Para tratar de llegar a Elite O sea Posiblemente no lo hubiera logrado Pero para tratar Luego aquí Chicharito para Lodeiro Lodeiro al centro Para Pozuelo Bastante disfruté con este equipo También tengo que decirlo Es de los equipos temáticos Que más me han divertido Porque tiene cartas muy interesantes Si hubiera tenido las monedas para Nani Hubiera sido más divertido yo creo Pero bueno aquí Rosy se ponía 0 a 3 en el marcador Bastante cómodo La verdad del partido No había ninguna complicación Estábamos dominando completamente el juego Aquí pierde el balón De manera tonta Y luego rebote aquí Pero de todas maneras Pues ya lo había perdido antes De manera tonta Paquetá Tira un pasecito ahí para Coutinho Que es de las cartas Que más me gusta de trabajo marcar Y es muy bueno Coutinho Realmente me repito De no haberlo hecho Lo probé esta semana En la cuenta de Edu Porque le jugó unos partidos De FUT Champions Y es súper súper top Coutinho No me lo podían quitar a mí tampoco Cuando yo lo traía Y muy buena carta Coutinho 1 a 4 aquí en el marcador Otro golecito de Pozuelo Vean las definiciones de Pozuelo El tiro es brutal Luego minuto 64 Robaba el balón con Matuidi Pero lo volvió a perder Paquetá Opara ahí Un poco de desorden Y marcaba gol el rival 2 a 4 Luego minuto 77 Ese Coutinho imparable La verdad Muy buena jugada Ahí tocaba para Neymar Que trataba de abrirme el espacio Y lo lograba Tocaba para Coutinho Ahí me descolocaba yo Y abrí el espacio De la línea de pase Para Neymar Y me marcaba el 3 a 4 Igual nos íbamos a llevar la victoria Con este llegamos a oro 1 Más que sobrados Con dos partidos restantes Ya no pudimos aspirar A Elite 3 Pero bueno gente Este es el resumen De esta semana De FUT Champions No estuvo nada mal la semana A ver que nos toca De recompensas Creo que son los Tots Ultimate A ver si sale algo top Yo esperaba que salieran más Tots Sobre todo un equipo De Ultimates 2 Pero con esto De que ya no salieron los de Latinoamérica Pues mueren las esperanzas Así que bueno gente Hasta aquí está el resumen de esta semana Díganme ustedes Cómo les fue esta semana De FUT Champions Y no olviden dejar su like Comentar y suscribirse Para hacer si están viendo más videos Y los invito a mis redes Que están en la descripción Mi Twitch y mi Instagram Para que vayan a seguirme Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!